Wilson Contreras señores entre lágrimas se despide del Riggle Field Estadio de los Cubs de Chicago gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte nuestro un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo Edgar Ventura les saluda les desea muchas bendiciones señores es inminente la salida de Wilson Contreras de los Cubs de Chicago pues si esto es un adiós es obviamente lo más lógico luego de que tantas cosas han pasado alrededor de Wilson Contreras en los últimos días pues el receptor venezolano de los Cubs de Chicago deja el Riggle Field con la frente en alto pues la tarde de este martes fue el último juego de Contreras en este estadio aparentemente y todo esto lo decimos señores porque hubo una ovación extraordinaria hubo una fusión de abrazo entre Wilson Contreras y sus compañeros especialmente Ian Hart en el dog out de los cachorros de Chicago y aparentemente esto es un hecho en otro orden el receptor venezolano este martes pudiese o sea disputó lo que aparentemente fue su último encuentro de grandes ligas con el informe de este equipo en Chicago en el estado de Chicago pues el receptor venezolano está consciente de que probablemente este martes haya sido así su último juego en las grandes ligas con este equipo pues la fecha límite de los cambios de las grandes ligas se acerca y tras no haber acordado nada con el equipo que lo reclutó cuando era apenas pues un adolescente su salida a la organización es casi un hecho todo apunta que está en su última semana el venezolano en el equipo que dirige su pues su antiguo compañero digo no su antiguo compañero antiguo compañero de equipo en el sentido de que es homogador porque Dave Ross fue parte de lo que ganó fue el receptor titular cuando los cachorros de Chicago ganaron la serie mundial que ya Wilson Contreras era parte de ese grupo pues mediante unas declaraciones Contreras indicó que está apreciando todo lo que pueda mientras aún esté en el equipo recordando todo lo que ha vivido desde que llegó a la organización pues desde su firma y llegó a la organización y que probablemente sea la última vez que disfrute junto a la fanaticada siendo miembro de los COP durante pues estas palabras el venezolano no pudo evitar llorar ya que en Chicago se convirtió en profesional ganó su primera serie mundial además de ser elegido tres veces al juego de estrellas entre otros logros dijo Contreras dice es muy difícil saber todo lo que me está pasando en algún momento en este momento en este momento de vida y me afecta amo este equipo pero esto es un negocio manifestó Contreras el venezolano es pretendido por varios equipos de las grandes ligas distintos distintos reportes afirman que los mes los gigantes los cardenales los guardianes son varios de los equipos donde podría terminar llegando Wilson Contreras los números de por vida de Wilson Contreras son los siguientes en un total de 702 encuentros acumulando un total de 2.363 turnos al bate bateando 612 imparables anotando 338 carreras impulsando 347 disparando 109 cuadrangulares dejando un promedio un promedio hasta el momento vitalicio de 1 259 así es que señores aparentemente ya es un hecho que Wilson Contreras se va de los cachorros de Chicago señores gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que Dios les bendiga